Precisamente hubo un personaje muy importante en nuestro país que se convirtió además en referente de toda una comunidad que participó en la agencia Batalla de Modelos, donde tú fuiste jurado. Sí, señor. Estoy hablando de Mara Sifuente. A quien amo con oscura y respeto. Voy a pedir un color rojo. Rojo porque las declaraciones que ustedes van a ver a continuación, la historia que van a ver, el testimonio que van a escuchar, es candela. Esto no sucede todos los días, que un personaje en nuestro país cuente un episodio por el que ha pasado, que ha marcado su vida, pero además es bastante doloroso. Esto hay que verlo con mucho cuidado y con mucha susceptibilidad. Algo que me encanta de la entrevista de Mara es que siempre hay una situación que causa esto que ella tuvo. Impacto. Exacto. Entonces, la falta de autoaceptación. Mejor dicho, Giri, que vean esta nota tan bonita. No, los invitamos a todos ustedes, acomodémonos de nuestras sillas. Oye, vean esta historia de Mara Sifuente. Estuve en rehabilitación, estuve en hospitales mentales y pasé por diferentes situaciones, hubo una ruptura amorosa y estuve muy alejada del medio. Así es. La modelo Mara Sifuentes estuvo alejada de los medios de comunicación por un año, ya que por adicciones a drogas tuvo que entrar a rehabilitación. Y en ese momento estaba buscando una escapatoria de la realidad, de todo lo que estaba viviendo. Necesitaba esta sustancia para continuar, para sentirme como súper poderosa. Mara afirma que todo se le juntó, problemas familiares, las drogas y diferencias con la pareja que estaba viviendo en ese momento. Como todo lo que estaba pasando en mi corazón tenía que ver con una ruptura amorosa, pero creo que yo fui la que hizo una película en su propia cabeza. De romantizar de pronto una situación, yo estaba haciendo fuerza para que fuera como, ay, mi novio, perfecto. Yo vivía con él, entonces como que la salida de la casa a un hospital mental fue algo como que me hizo sentir como tirada, abandonada en ese momento. Y yo lo quise ver peor aún de lo que era, porque él me estaba ayudando, de hecho. A los tres meses ingresé a la primera, primero a la clínica mental con lo de la ruptura, duré como tres días encerrada en un hospital. Te ve yo en Medellín, que la verdad fue súper lindo. Eres como una cárcelcita, pero te están atendiendo, te están cuidando. Toda la atención de los doctores es súper linda y la verdad lo necesitaba en ese momento reposar y no lo sabía. Volvió a recaer con esa droga y tuvo que ingresar a otro sitio más fuerte para rehabilitarse. Como que sentía que no, esta vez ya me tocaba a mí tomar la responsabilidad de lo que está pasando y fui, hice con un psiquiatra que de pronto no se la llevaba con el tema trans. Y pues hubo un día que intentó como llevarme al pabellón de hombres, porque yo estaba en el pabellón de niñas, como que a decirme cosas raras, como yo creo que es mejor este lugar para ti, a mí me gusta más este lugar para ti, los hombres son más tranquilos, como comentarios pasivo-agresivos, camufladitos. Ella me llevó allá y yo sí me exalté y le pegué una puerta porque me dio rabia. Y entonces la persona gritó como con tensión, empezó a gritar como si algo malo estuviera pasando y llegaron más o menos ocho hombres, empezaron a lastimar muy duro y ahí me amarraron a una cama, ella sacó una jeringa y me miró así y me dieron un medicamento, me durmieron y simplemente quedé en el pabellón de hombres dormida. Después de este suceso tan doloroso, Mara logró que su mamá la sacara de ese centro de rehabilitación. Me sentí muy mal, la verdad, pues como que yo pensaba adiós, no, porque estoy haciéndome eso a mí misma porque permití tantas cosas porque mis, sabiendo como mis errores me llevaron hasta allá. ¿Te querías suicidar? Sí, tuve muchos pensamientos de suicidio y hay días que es súper fuerte, la verdad. Quisiera decir que estoy bien del todo y que soy feliz, estoy feliz en los momentos, hay momentos muy lindos en mi vida que le agradezco a Dios siempre pero es un trabajo de todos los días, es un trabajo de todos los días y de aceptar que van a haber días durísimos donde mi mente me quiere jugar. La rehabilitación en su casa fue orientada por su mamá, Claudia. Decidimos, mi mamá y yo, continuar el tratamiento en mi casa bajo las reglas de ella y yo poniendo mucha disposición porque yo de verdad me quería poner bien. primero fue como entrégame tu celular, no vas a hablar con nadie, pues obviamente tengo que respetar los tiempos de las pasas, de la medicación a la hora que me tuviera que acosar muy temprano y así y con el tiempo como que ella veía que yo me estaba portando bien y me daba el celular una hora. Para Mara, esta rehabilitación ha funcionado y ahora valora 100% su libertad y quiere seguir firme para no recaer en ninguna adicción. Muy fuerte, muy fuerte, creo que muy pocas veces habíamos tenido la oportunidad de ver a un personaje público pues expresándose de esta manera tan cruda, tan real, tan sincera sobre todo. Y sensible, una situación tan personal. Y una situación tan personal y hay algo que está clarísimo y yo creo que tú Vargas lo entiendes muy bien por lo que has venido estudiando y es que las emociones no se fuman, no se toman, no se huelen, no se nada. Las emociones hay que... Vivirlas. No hay manera de saltárselas. Exacto. La única manera es pasándolas... Hay que enfrentarlas. Exacto, porque cuando uno evade una emoción que me agobia, me lleva a buscar una manera de cómo taparla y ocultarla. Entonces uno busca la rumba, el trago, el exceso. ¿Cómo se da? Ese es como el bypass, por decirlo de alguna manera, como la manera de evadirse y de no hacer el camino completo sino de saltar. De saltar y saltarla. Finalmente tienes que hacer el camino porque igual vas a terminar no con un solo problema sino con muchos más problemas pero impresionante. Es impresionante el testimonio y yo sé que le está sirviendo a mucha gente y ojalá muchas familias. No lo sabemos, cada quien tiene la procesión va por dentro y muy seguramente están escuchando con atención esto. Pero viene a continuación Mara con un tema que le tocó a ella de verdad asumir de una manera muy valiente pero le costó muchísimo trabajo y es la aceptación de su cuerpo, la aceptación de su masculinidad y de su feminidad. De acuerdo. Que es bien complicado si vemos que a cualquiera le molesta tener un barrito, estar gordito, estar flaquito, ser bajito, ser muy alto. imagínense lo que es de pronto no estar muy contento con su físico o sentirse además que es otra persona. Sí, que está en el cuerpo equivocado. Que el cuerpo le sobrepasa. Exactamente, pues miren, no la sobrepasó. Aquí está ella hablando de una manera verdad muy amplia y una manera también como ya muy madura sobre un tema que en un momento le costó muchísimo trabajo. Me di el tiempo otra vez de amar mi cuerpo, de empezar a construirlo de nuevo. Es una historia que me marca demasiado ahora, pero me da demasiadas ganas de vivir porque ahora puedo ser como más consciente, más feliz de lo que estoy haciendo. En este momento yo me miro al espejo y amo lo que veo. Antes también, pero antes quería encajar en un molde y ahora lo quiero romper. Aparte de todo, en este momento la gente piensa que entonces tengo que subir de peso con aceptación y amor propio que llega porque antes estaba ocultándome mucho por miedo, por presión, como, ay, estás operada, no estás operada, ¿qué tienes entre tus piernas? no lo hacía desde el amor, sino desde la inseguridad, entonces no me importaba aporrearme mucho para estar cómoda, pero estaba en dolor, pero en mi mente estaba más cómoda y quise como llegar a un momento donde dije, no más, no más, tengo que amar mi cuerpo para poder mostrarlo con dignidad, con respeto, con amor y poder modelar y poder salir sin miedo. precisamente en el programa La Agencia Batalla de Modelos, Mara tuvo un episodio de preocupación que la llevó al llanto porque debía desfilar en ropa interior. No me siento muy segura en esa ropa interior. En varias entrevistas, a Mara le preguntaban si se había operado sus genitales y estas fueron algunas de sus respuestas. ¿Ya tenés todo de mujer o si tiro al arco pega en el palo? Ya tengo todo de mujer, soy una mujer 100%. ¿Tienes un... ¿Vivin? Bueno, vagina. Tengo vagina. Y tenía muchas dudas sobre mi cirugía porque yo decía, hay cosas que sí me gustan de mi cuerpo y entonces también encajar en ese molde a veces puede ser muy tóxico y simplemente hice ese trabajito de aceptación y de aprender a verme lo hermosa que soy y ponerme los ojos de amor propio y decir, wow, Mara, eres una mujer increíble. Yo creo que ahorita dices, qué bueno que no me hice la cirugía. Sí, estoy feliz. Soy porque tome mi momento donde ya me iba a poder dar esa baliza. No juzgo tampoco a la gente que lo hace porque son muy felices y también con sus partes porque qué bacano, qué comodidad. Pero es una nueva etapa de mi vida y estoy muy feliz como de ser fuerte y de mostrárselo al mundo y decir, sí, eso soy yo en esta nueva etapa de mi vida. Estoy amando también mi masculinidad y mi feminidad. Vea, creo que aquí es donde este es el inicio de todo. Aquí es donde está el meollo, la aceptación de la realidad y a partir de esa falta de aceptación de ella misma es que empiezan a suceder toda esta cantidad de eventos, el tema de las drogas, el tema de la depresión, pero qué bueno que podamos tener hoy una Mara segura completamente en el cuerpo en el que está viviendo porque si la vimos claramente pues le tocó decir mentiras inclusive en un par de entrevistas. Y una vez más queda clarísimo que el deporte ayuda un montón a centrar la cabeza. es que vea, papito, el deporte vea, si algo no le cura el deporte, no le cura nada. Está movida la vuelta. No le cura nada. Cuando estábamos grabando la agencia hubo un capítulo donde los participantes nos invitan a su casa, nosotros allá no entrábamos nunca a la casa donde ellos vivían. era prohibido. Nos invitan a una cena y ella en un momento muy íntimo y muy personal nos dice que ella hasta ese momento estaba absolutamente convencida de hacer la operación. Ok. De hacer la reasignación. De reasignación de sexo. Pero que a partir de esta experiencia en la agencia no, que ya tenía muchas dudas y que creía que no se lo iba a hacer. Por eso a mí me pareció muy extraño cuando después empiezan a salir que ya se operó, que sí se operó, pero era muy raro que se hubiera operado porque ella nunca se desapareció de la escena de la farándula. Claro, en ese entonces. Y esto, en ese entonces, y esta recuperación de esto no es como ir a cambiarse el color del pelo. Las chicas trans siempre terminan siendo juzgadas, pero el encanto de una chica trans es eso, que no necesitan quitarse ni hacer una reasignación de sexo, porque si no, ya no serían chicas trans, ya dejarían de ser atractivas para las personas que les gusta este tipo de mujeres hermosas, porque a mí me parecen atractivas. Y lo cierto aquí es que es una cosa tan personal, tan individual. Íntima, haga con su cuerpo lo que quiera. No se agreda, cuídese y que la salud sea lo principal, en primer lugar. La salud mental. Lo que pasa es que eso debe tener una carga muy grande de autoamor y de autoaceptación, porque recordemos que vivimos en una sociedad que para pronto está para juzgar, o sea, con absolutamente todos los que le deben juzgar. No, por nada, por nada. Mari, es que la gente, acordate que la gente es feliz haciendo así y se le olvida que hay tres señalando para acá. Es correcto. Uno que señala para allá y tres señalando para acá. Te queremos. Gracias para ti, por tu valentía, por tu fuerza, por el tiempo que nos dedicamos y lo único que te deseamos es absolutamente todo lo mejor, que es lo único que te deseo.